Buenas tardes. Señor ministro, aquí se viene antes, no después. Se viene antes a contar las cosas y qué es lo que se pretende hacer, no después. Usted no debía estar hoy aquí. Si lo está, ha sido por la pusilanimidad de Podemos que no acudió a la reunión de la mesa y así no se pudo rechazar su comparecencia. Pero quien debería estar hoy aquí es el presidente, es el presidente, o haber hecho las explicaciones hoy a la mañana en pleno. Si es tan bueno este acuerdo, señor ministro, ¿por qué se esconde? ¿Por qué lo hemos conocido como lo hemos conocido? ¿Por qué no han dado explicaciones antes? Usted dice hoy a la mañana, lo ha dicho en respuesta al señor Iñárritu, que están en el sitio de siempre. Pero resulta que ahora dice que se abre una nueva etapa. Lo dijo el viernes, comienza una nueva etapa. Por lo tanto, no están en el sitio de siempre. ¿Por qué el Gobierno no están en el sitio de siempre si el Gobierno ha dado por bueno ese giro histórico que señalaba la prensa sin decir nada durante todos estos días? ¿Algo habrá pasado cuando Argelia retira al embajador y no estarán ustedes en el sitio de siempre? Nosotros les hicimos una pregunta en el Senado, porque estábamos viendo cosas extrañas, desde que Marruecos no había votado para reprochar a Rusia la invasión de Ucrania en Naciones Unidas, hasta, de pronto, una oleada de inmigrantes subsaharianos que llegan a la valla de Melilla y que se produce en unas circunstancias, bueno, sorpresivas, de pronto. Claro, hacemos la pregunta y ustedes qué nos dicen, desde el Ministerio. No es un buen momento, retrasalo un momentito, retrasalo unos cuantos días. Nosotros con buena voluntad lo retrasamos. Nos podían haber dicho algo de que iba el asunto, ¿no?, lo de retrasar, porque luego no nos lo han dicho nosotros, a los demás tampoco. Pedir el favor de retrasar la pregunta, sí, pero explicar qué es lo que pasaba, no. Nos lo iban a decir, en cualquier caso, no. Es que, muy a su pesar, porque ha sido muy a su pesar, quien lo ha sacado es Marruecos, un socio fiable, según ustedes. Joder, tan fiable que le saca la carta del presidente, que se supone que era un tema que lo había pedido para tenerlo seguro, pero que luego lo ha utilizado como arma arrojadiza. Así que, un socio que filtra cartas, que usa a niños y a personas desposeídas y desesperadas como arma de presión contra España en las fronteras. Habla usted de que hay que acabar con la tensión con Marruecos, que no haya nuevos desencuentros. Pero, ¿quién provocaba esta tensión? ¿Había algún elemento por parte de España que provocara una tensión hacia Marruecos? Yo solo he visto gestos desde el otro lado. Fíjese si ha habido gestos y presiones, etcétera, que hasta se han cargado una ministra. Hasta se han cargado una ministra, los marroquíes. Y cierta posilanimidad del gobierno, en ese sentido. ¿Qué razones puede haber? Un gesto de altruismo, como dicen ustedes. Hombre, hay que... Las familias, que por cierto, ha hablado de las relaciones entre marroquíes, españoles. Las relaciones con saharauis o los derechos humanos con los saharauis, eso no lo ha mentado usted. Un gesto de altruismo, en medio de una crisis como la que tenemos. ¡Qué generosidad por parte del gobierno! ¡Qué generosidad es el gesto de altruismo! Porque, no sé, no es que porque hasta ahora no se hacía nada y se tenía que hacer, porque entonces está usted llamando prácticamente inútiles a señor Zapatero o al señor Felipe González, que no hacían nada, estaban de Miranda, no tenían posición. Era la no posición, según lo que dijo usted. Hombre, yo supongo que tendrían alguna posición. Y ahora resulta que sí, que ahora España va a intentar solucionar un problema, pues porque le parece, en un gesto altruista, que hay que solucionarlo. La carta, yo creo que lo dice muy claro, a no ser que usted nos explique, como le piden otros compañeros de esta comisión, nos den más explicaciones. Pero la carta lo dice, afrontar junto a los desafíos comunes, especialmente, y especialmente es algo que significa especialmente, la cooperación en la gestión de los flujos migratorios. Lo dice la carta. Bueno, yo creo que ustedes rompen con la resolución de Naciones Unidas y con la 2602 también, porque se decantan exactamente como lo hizo Estados Unidos, a partir de Trump. Y con el famoso tuit de Trump, que por cierto fue muy criticado por sus, por los representantes de su grupo político en el Senado, hace un año, hace apenas un año, ¿no? Ese tuit reconocía la soberanía de Marruecos sobre Sadar, decía el representante socialista, en los últimos cuatro años, y lo estamos viendo, se ha inoculado el virus del unilateralismo. Bueno, pues ustedes están actuando de manera unilateral, no multilateral, no multilateral. Decía también el representante socialista, España ni puede ni debe proponer una solución concreta, sino que deben ser las partes las que con apoyos de la ONU encuentren la solución. Bueno, ustedes se decantan ahora por Marruecos, se decantan por Marruecos. Mire, usted y yo podemos pensar cuál sería la solución. Si yo, si fuera el pueblo vasco el que estuviera en la situación, hubiera optado, hubiera sido un dirigente, hubiera optado por esa solución que ha adoptado, bueno, el polisario, el pueblo saharaui, etcétera, o no. Pero es que no nos corresponde a nosotros, ni tampoco al gobierno español, decirles a los saharauis cuál es la solución. Son ellos los que deberían adoptarlo. Y eso es exactamente lo que ratificó el Senado. Ustedes dicen, bueno, autonomía es una palabra, pero claro, estamos hablando de que mutuamente aceptable. No, 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 no. Aquí hay una palabra también que es muy importante en la carta. La carta dice así, la carta del presidente Sánchez. España considera que la propuesta marroquí de autonomía presentada en 2007 como la base más, más seria, creíble y realista para la resolución de este diferendo. Ustedes se decantan ya por una solución. Esa es la solución. No lo que pueda decir la resolución 2602, por decir la última, que prevé la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de las disposiciones conforme a los principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Ustedes se han puesto de una parte, porque la oferta de 2007, como ustedes saben, solo permite optar entre autonomía o nada. No un referéndum en el que puede optarse también por la independencia o por otra decisión que tomen los saharauis. No, no. Es autonomía o nada. Y una autonomía en qué condiciones. Ustedes están utilizando el mismo lenguaje que Trump, que Estados Unidos, serio, creíble y realista. Creíble, de verdad, que es creíble la autonomía para Sáhara Occidental en estos momentos. En un país que rechaza las visitas parlamentarias de diputados, diputadas, senadores, senadoras españoles, que no les deja pisar el territorio del Sáhara Occidental, porque esto es así, lo hemos vivido en muchas ocasiones. Un país, oiga, que los derechos humanos no lo respeta. Le suena a Sultana Jaya, ¿verdad?, porque le pregunté por ella en el Pleno. Usted me dijo discreción. Estas cosas hay que hacerlas con discreción. No tengo noticias de que hayan ustedes hecho nada. Mientras tanto han seguido los ataques en su casa. Una persona que no puede salir de su casa, no tiene agua, no tiene luz, ha sido incluso violada en su domicilio. Oiga, discreción sí. Opacidad, que es lo mismo que están haciendo con este asunto, no. Y yo ya sé muy bien lo que es la discreción. Porque me ha tocado gestionar muchas veces asuntos delicados para llegar a acuerdos de la discreción. Pero no lo confundo con la opacidad. Un país que es represivo, con encarcelamientos, un régimen autoritario, que ha colonizado el territorio porque ha mandado una serie de colonos, que ya son más incluso que los saharauis ahí presentes, que usa a personas y niños como armas en las fronteras. Si usted lo hubiera creído, si el gobierno español lo hubiera creído de verdad en la autonomía, oiga, estas cosas no se hacen así. Se habla con los saharauis. Se les convence que la posición, si es que ustedes lo piensan así, es insostenible. Y preparan para que dentro de una negociación la parte saharaui puede tener fuerza para negociar determinadas garantías con esa autonomía de Marruecos. No simplemente darle la razón a Marruecos y tal y como usted lo ha planteado. Por lo tanto, esto de que es lo más la autonomía es la solución o no, es que ustedes dicen la autonomía y tal y como lo han planteado los marroquíes. Ministro, es que no nos está diciendo las cosas como son. No quiero utilizar una palabra, pero usted ya me está entendiendo. No son las cosas como son. Este conflicto dura 46 años porque Marruecos siempre ha boicoteado las soluciones y el referéndum. Porque quería salirse única y exclusivamente con la suya. Ustedes cuestionan el estatus institucional como territorio sin descolonizar. Porque, ¿qué se entiende como integridad territorial de Marruecos en la carta del presidente Sánchez? ¿Qué se entiende? ¿Se da por bueno que el Sahara es parte de Marruecos? ¿Esa sensación da? Porque esa es un poco la garantía hacia los marroquíes. Bueno, pues yo le digo, pues hay dos sentencias de la Unión Europea que dicen lo contrario. Y está la resolución también de Naciones Unidas y un territorio sin descolonizar. Y le voy a decir otra cosa. Voy acabando, señor presidente. Le voy a decir otra cosa. Aquí hablamos de memoria histórica y a todos se nos va la memoria al 36 o la época franquista, etc. Pero aquí también hay mucho de memoria histórica. En el Sahara hay mucho de memoria histórica, de responsabilidad de España en la cuestión y de cómo ha ido evolucionando. Y, por lo tanto, si somos tan responsables y tan sensibles a la memoria histórica, lo que no podemos esparcelarla y que esto no signifique nada con respecto al Sahara, señor ministro. No. ¿Y ahora Argelia qué? Bueno, es posible que no corten el suministro, afortunadamente. Ahora, que nos va a salir a millón el gas, eso también se lo auguro. Eso también se lo auguro. Ojalá no. Ojalá no. Pero, desde luego, esto es... Porque ustedes no tenían calculado que el rey de Marruecos fuera a sacar la carta. Estaban haciendo las cosas. Voy acabando. Sí, sí, acabo. Acabo. Pero, señor presidente, por cinco minutos más me va a dejar a gusto, tranquilo, explicar todo. No nos vamos a alargar tanto y vamos a tener todos la oportunidad de hablar. Cinco minutos, menos incluso. ¿Cinco minutos? Ustedes pensaban... Ustedes... Ustedes... De ninguna manera. Tiene que irse a... Señor, déjeme acabar, déjeme acabar, que acabo rápidamente, que soy muy conciso. Ustedes pensaban que no iba a salir esta carta y que esto era un tema que lo iban a arreglar internamente. Fíjese cómo se la han jugado, filtrando la carta. Que hable el pueblo saharaui, señor ministro. Que hable el pueblo saharaui. Y eso es un referéndum. Pero les tiene que preguntar a ellos qué es lo que quieren. No puede ser que España decida por ellos. Y le digo lo último. Y con esto, sí, presidente, concluyo. Cuando vaya a Rabat, que va a ir dentro de poco, recuerde que no tiene usted el respaldo de este Parlamento. Y si no, escuche lo que le van a decir ahora los representantes del resto del Parlamento. Muchas gracias.